La casa está deshecha Yo tengo 55 años viviendo aquí Siempre pagamos predio Entonces una vez que estuvimos en una mala situación Se dejó de pagar el predio como 5 años Vine a reemplandeciendo más y todo eso Ahora yo no puedo decir que no se ayudan Porque a mí me beneficiaron con un baño Que me lo hicieron completo también Entonces ¿qué más? ¿Qué más le hace falta? Lo que a mí me gustaría A mí me hubiese gustado que ellos me lo hicieran Así como hicieron el baño Y me hicieran aunque sea un cuarto y todo Pero todo ellos Porque esto ahorita nomás va a ser como para el material Pero se tiene que tirar Antes de esto estábamos pensando a mis hijos ¿Cómo le vamos a hacer? El año pasado murió mi esposo Yo no puedo trabajar Inclusive ahorita me van a hacer una cirugía de la mano Se me quebró Tengo quebrado también el pit Entonces yo no puedo trabajar Me veo bien en buenas condiciones Gracias a Dios No padezco nada Pero ya con una que O sea Una fractura de brazo Una fractura de qué Usted sabe que ya no está uno al cien Pero Pues es bueno Estábamos pensando ¿Qué hacemos? ¿Qué te dan? Estábamos pensando Aún así con eso Como ya lo habíamos platicado Ahorita mi hijo se quedó sin trabajo Gracias 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 Gracias.